¡Yuuu yeee! Unbox Hola que tal, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hacer el unboxing de una caja de sobres de Lightning Override Esta cajita fue publicada el 4 de junio de 2021, contiene 24 sobres, cada uno de estos sobres tiene 9 cartas de las cuales una es metalizada La colección está formada por 14 ultra raras, 26 super raras, 50 comunes y 10 secretas Entonces vamos a comenzar y mientras les va a salir el top de cartas que estamos buscando Hay una carta que es muy nostálgica que es el Black Rose Dragon que nos puede salir en una rareza nueva Entonces la verdad es que es muy muy difícil de conseguir, pero pues bueno, esperemos, seamos optimistas a ver si es que nos sale Y si no, pues bueno, vamos a ver que otra cosa nos puede salir Vamos a empezar del lado izquierdo Y bueno, a ver que tal la suerte el día de hoy Ahí está la primera secreta Warrock Meteor Dragon Y bueno, a esta les vamos a pasar un poco más rápido ZW Dragon y Albert Y bueno, a esta les vamos a pasar un poco más rápido Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Aquí está La primera ultra rara Amazement attendant cómica Amazement precious park Esta es bastante buena Por lo que sé es para la pareja de dinosaurios Y bueno, está este que es Tron El ángel disciplinado Lo vamos a poner por acá Y esta que es también bastante interesante Springgan's Merry Maker Springgan's Merry Maker El ángel disciplinado es Racer ahora la verdad es que en esta caja vienen cartas que son bastante nostálgicas por ejemplo el black rose dragon también hay una versión pues digamos que es diferente de este dragón y aquí en trigger gate rampant rampa y bueno también hay otra carta que es muy interesante que es dark honest y yo recuerdo en cuando jugaba pues yo vio hace ya bastante tiempo pues bueno esta carta de honest era era bastante bastante poderosa garden rose flora no está bastante bastante lindo el arte y bueno esa esa carta de honesto era era bastante buena y bueno por lo que por lo que he visto esta versión dark hace algo muy similar a lo que hace su versión luz y bueno aquí está la siguiente ultra bastante bastante bonita en transacción bueno vamos a ver qué más puede venir en esta cajita parece que ya es una secreta wow wow esta es de las buenas el libro del eclipse lunar y pues de estar en el unbox ni siquiera me había percatado de que salió una starlight rare pensé había pensado en un inicio que era una secreta y la pasé así súper rápido pero guau y pues bueno la verdad es que nunca me imaginé sacar una de éstas son muy difíciles de de sacar pero bueno aquí hay una la primera del canal ojalá ojalá vengan muchas más y bueno hablando hablando de nostalgia pues bueno también recuerdo algunos algunos libros como el libro de la luna es el que recuerdo el libro de la vida que vaya son cartas bastante poderosas que se usaban en mis en mis tiempos de golista edad de son magician esta también está bastante llamativa y pues bueno vamos a seguir ya nos salieron las dos secretas las ultras entonces vamos a irnos un poco más rápido wow otro libro de la luna del eclipse lunar que que raro no yo tenía entendido que salían dos secretas por caja pero bueno bastante bastante bien vamos a ver qué más y y y y y y y y y expandable tie ya casi terminamos y pues hasta ahora nos ha ido bastante bien Warrock Dignity que es otra ultra rara no sé si es mi idea pero vaya que esta caja está saliendo muy bien Branded in white wow esta también se ve muy bien el arte me agrada bastante a ver vamos a ver son una balón melias la balba ex lord muy bien ya casi terminamos scrap raptor otra vez es bastante bueno esta carta stay sailor romarin quedan tres sobres vamos a ver scrap raptor spring o no otra vez este remaker que interesante interesante y solo nos quedan dos wow otra misterion de dragon crown wow esta carta en verdad se ve bastante bien y la última bujin torifune pasando al resumen aun cuando nos salieron buenas cartas pues nos vamos a ir en cero ya que no nos salieron pues las que estábamos buscando el precio de la caja es de 80 dólares y las metalizadas suman un total de 175 dólares también pongo a continuación el top de 5 según el precio y pues la indiscutible favorita es book of lunar eclipse que bueno para que sea una idea solo sale una carta con esa rareza en cada 24 cajas como las que abrimos hoy entonces en realidad tuvimos bastante suerte y pues bueno eso es todo y hasta el próximo yugin box vamos a ver